¿En qué país es posible ver 20 mejores hombres en una boda? ¿Dónde está prohibido sonreír en una boda? ¿Y por qué los escoceses se burlan de las novias arrojándoles barro? Todas las respuestas y datos interesantes sobre las bodas están en este video. Esto es infinito, y en este episodio te contaré sobre las tradiciones y costumbres de bodas más extrañas, inusuales e interesantes en diferentes países del mundo. Nepal Como regla general, la mayoría de las bodas se celebran en un pequeño círculo de personas, parientes cercanos, algunos parientes lejanos de amigos y sus otras mitades están invitados. En los últimos años, cada vez son más los recién casados que se limitan a casarse y celebrar modestamente en un pequeño café o en una casa con sus familias. Pero esto no funciona en Nepal. No existe tal cosa como una celebración en un pequeño círculo de personas. En una boda tradicional nepalí es costumbre invitar no solo a muchos familiares, amigos y colegas de ambos lados, sino también a sus familiares. Es decir, se invita a las tías, tíos de cada amigo, a los hermanos y hermanas de cada colega, etc. En una boda nepalesa, uno bien podría estar entre los invitados del lado del hermano de un amigo del sobrino del marido. ¿Qué te parece este caos? Además, incluso los turistas pueden participar en una boda nepalí. No es sorprendente que los recién casados no conozcan ni la mitad de todos sus invitados, y que la mayoría de los invitados ni siquiera conozcan los nombres de las personas involucradas en la celebración. Pero eso no es importante. Lo principal es no venir con las manos vacías. Existe otra tradición extraña incluso cruel en Nepal. Las futuras madres de los cónyuges, cuando aún están embarazadas de sus bebés, ya organizan la ceremonia de la boda, que se llevará a cabo en 20 años. Es horrible. Sin embargo, si nacen dos niños o dos niñas de cada lado, el compromiso se rompe. Los padres no están interesados en los sentimientos de los sin casados. Además, si la novia o el novio quieren fugarse de la boda, ella nunca volverá a ver o a ser bienvenida en la familia. Es algo bastante cruel si me lo preguntas. En Nepal, es costumbre invitar a tantas personas como sea posible, y en Brasil, las bodas tradicionales deben tener tantos mejores hombres como sea posible. La tradición es bastante extraña porque generalmente solo hay un padrino en las bodas, o la boda se celebra sin ninguno. En general, la boda tradicional en Brasil suele ser la siguiente. Primero llega el novio. Se cree que la novia no debe llegar a la boda antes que él. Es necesario llegar tarde al menos 10 minutos. Una vez que los recién casados están en su lugar, sigue en otro retraso. La selección de los mejores hombres. No solo debería haber muchos de ellos, sino que ni siquiera se seleccionan de antemano. La selección a menudo se lleva a cabo en la ceremonia de la boda. Por lo general, hay tres personas de cada lado, pero a veces hay más. A veces, el número total de mejores hombres puede ser de hasta 20 personas. Esta extraña tradición se remonta a la antigüedad, cuando se creía que este enfoque confundiría a los espíritus malignos y desviaría su atención de los recién casados. Hoy en día, en las bodas tradicionales brasileñas, la tradición persiste, pero la tarea de los mejores hombres ha cambiado. Y aún ahuyentan a los espíritus. Solo tienen que posar con los recién casados para las fotos. Como regla general, la ceremonia oficial de la boda se lleva a cabo en la primera mitad del día, y pocas horas después, los recién casados llegan al lugar de reunión con sus familiares, amigos y colegas para celebrar el matrimonio juntos. Por lo general, todo el baile y la diversión terminan al anochecer. En Marruecos, sin embargo, las cosas recién comienzan por la noche. Llegar a un restaurante a las 21 horas y ser uno de los primeros invitados es habitual en una boda marroquí. Los recién casados suelen aparecer más cerca de la medianoche. La celebración aquí comienza a altas horas de la noche y continúa hasta la mañana. ¿Pero por qué? Quizás tenga algo que ver con los espíritus malignos, como en el caso de Brasil. En realidad, el motivo de celebración tan tardía es puramente práctico. El clima en Marruecos es muy caluroso y seco. Durante el día, el aire a menudo se calienta hasta los 40 grados. Es muy difícil estar en la calle con este clima y mucho menos bailar de forma activa sin el más ligero de los atuendos. Puedes sufrir un ataque cardíaco con el sobrecalentamiento más fuerte. Por eso, las bodas tradicionales marroquíes se celebran principalmente por la noche. Aunque inusuales, estas celebraciones nocturnas no son de ninguna manera la tradición más extraña entre las bodas africanas. Ahora veremos las bodas en Congo y Kenia. Vea la tradición escocesa de ennegrecimiento y aprende sobre las misteriosas rarezas de las bodas que tienen lugar en un estado de la India. Vamos allá. Congo. Asociamos las bodas con diversión. Muchas felicitaciones, atuendos, bailes y por supuesto emociones positivas. Todos sonríen y se ríen de las bodas, porque en un día tan significativo es difícil permanecer de mal humor y triste. Pero este no es el caso del Congo. Las bodas tradicionales en este país africano son muy serias. Son tan serias que está prohibido no solo reír, sino también sonreír en las bodas congoleñas. Los recién casados e invitados pasan toda la ceremonia con caras de póker. Se aceptan felicitaciones con caras de piedra y hay bailes con caras de piedra. No es sorprendente que en la mayoría de las imágenes los recién casados no parezcan haber tenido un gran evento en su vida, sino como si estuvieran en un funeral. Sin embargo, esta tradición no se lleva al extremo. Los invitados y los recién casados intentan mantener una expresión seria en sus rostros, pero a veces las sonrisas se filtran. Kenia El país africano de Kenia es interesante, no solo por su naturaleza inusual y grandes corredores, sino también por sus extrañas e inusuales tradiciones nupciales. Por ejemplo, según un rito local, en la primera noche de bodas los recién casados deben tener a una anciana junto a una cama, que los apoyará moralmente en el acto de amor. Para los no locales, esta tradición parece salvaje y horrible, pero muchos kenianos la honran. Otra tradición interesante relacionada con el matrimonio se refiere al marido recién casado. En muchas tribus se pone la ropa de su esposa o de su madre el día después de la boda y se usa durante el primer mes de matrimonio. Pero esta tradición no se limita solo a la ropa, el marido está obligado a cumplir cualquier deseo y actitud de la joven esposa. La tradición tiene un propósito muy importante y necesario en la vida posterior de la joven pareja. Al realizar las solicitudes de su esposa, el hombre debe comprender y sentir la dificultad de la vida de una mujer. Habiendo experimentado todas las dificultades de la vida de su esposa, él siempre le ayudará y no la dejará sola con las dificultades en ningún asunto. Los kenianos aseguran que tienen las costumbres más razonables y beneficiosas. Según ellos, ni un solo evento en la vida de un nativo transcurre sin ritos instructivos dirigidos a un resultado exitoso. Escocia Las bodas tradicionales escocesas son muy controvertidas y cuentan con una serie de tradiciones inusuales, así como costumbres perfectamente aceptables y normales. Por ejemplo, los escoceses suelen elegir los días de la semana en lugar de los fines de semana para las bodas, ya que creen que los fines de semana deben ser un descanso de cualquier negocio, incluidas las bodas. Como regalo de bodas, un novio escocés debe obsequiar a su futuro esposa un pequeño broche como símbolo de la seriedad de su decisión de crear una familia fuerte con su amada. Este broche, según las creencias de los escoceses, se supone que atrae felicidad, suerte y salud, y se convertirá en una reliquia familiar después de la boda. Más tarde, cuando la familia tiene herederos, la joven madre coloca este broche en la ropa de sus hijos, protegiéndolos así de cualquier influencia negativa en la vida. No es una mala tradición, ¿verdad? Y ahora vayamos a la extrañeza. En algunas regiones de Escocia, la tradición de ennegrecer al futuro cónyuge todavía es bienvenida. Por lo general, esta tradición la realizan los amigos de los recién casados. Pueden atrapar a una novia en la calle en cualquier momento y echarle agua o salsa de la cabeza a los pies, tirarle huevos podridos, tirarle en barro o incluso arrojarle una mezcla entera de alguna mezcolanza. Luego se puede llevar a la niña a dar un paseo por el vecindario o atarla a un árbol para que la mayor cantidad de gente posible pueda verla en esta forma. Se cree que si una novia ha pasado todas estas pruebas con dignidad, significa que está completamente preparada para la vida matrimonial. A veces el novio también participa en esta costumbre y obtiene exactamente lo mismo. China Las lágrimas en una boda son absolutamente normales porque son lágrimas de alegría. Los recién casados están entrando en una nueva etapa de la vida. Sus padres están orgullosos de ellos y el otro invitado está sinceramente feliz por ellos. Muchas personas se emocionan por ver a sus amigos casándose. En China, las bodas también se asocian con lágrimas, pero de una manera diferente. Por ejemplo, un grupo étnico chino llamado Tugia tiene una tradición extraña y inusual antes de la boda. La novia debe llorar cuando la familia y los amigos se acerquen a ella con regalos. A las niñas se les enseña a prepararse para esta tradición desde la niñez. De lo contrario, sus padres serán deshonrados. Se cree que al llorar una niña no solo expresa sus emociones derivadas de despedirse de su vida pasada, sino que también agradece a sus padres por cuidarla. Solía ser que una novia comenzaba a llorar hasta un mes antes de su futuro matrimonio. Me pregunto cómo alguna vez tuvo suficientes lágrimas para un periodo tan largo. Afortunadamente, después se apiadaron de las niñas y las hicieron llorar un par de semanas antes de la celebración. Y ahora es aún más fácil. India También hay tradiciones de bodas inusuales en la vecina India, pero no son las más agradables. Todos sabemos que en algunas veces se lleva a cabo la práctica del robo de novias y la compra de novias. Pero en los últimos años esta tradición o no se realiza en absoluto, o se realiza en broma y no en serio. En India, sin embargo, todo es muy serio. En el estado de Bihar, los hombres son secuestrados para obligarlos a casarse en contra de su voluntad. El motivo de estos secuestros tradicionales es la gran cantidad de dote que exige a la novia. La dote está entre 100.000 y 400.000 rupias, 1.350 a 5.500 dólares, que es mucho dinero para el indio medio. Además, la dote crece cada año. Es por eso que el 90% de los matrimonios en las aldeas de Bihar son el resultado del secuestro del novio. Cada año el número de secuestrados solo aumenta. Afortunadamente, últimamente la mayoría de los hombres locales han comenzado a decir la verdad. Antes no decían que se vieron obligados a casarse por vergüenza o temor por sus vidas. Uno solo puede esperar que con el tiempo los residentes de este estado se deshagan de una tradición tan espeluznante y extraña, además de costosa también. Y eso es todo chicos, ¿qué otras extrañas tradiciones de bodas conoces? Compártela en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.